Estamos con Garia Llobí, jugador del cuadro del Liceo Cristiano. ¿Qué partido para más complicado pudieron sacar el resultado a favor y todavía siguen en pelea para estar clasificados? Sí, gracias a Dios, se nos dio el resultado. Tenemos un partido más para el que pasa mañana que jugamos a las 10. Esperemos que se nos dé el mejor resultado de hoy para entrar entre los mejores de los 8. ¿En qué momento consideras del partido que se te complicó? Porque el cuadro igualmente de batio pico hasta el final peleó. ¿En qué momento crees que se complicó tanto el partido? Se complicó porque nos cogió ya el viento a contra. El partido estuvo duro, en el segundo tiempo los humanos hicieron un cambio y esos cambios le ayudan a ellos. Y nos afectó a nosotros por el penal que nos hicieron. Se complicó el partido al 2-1. De todas formas, ¿qué puedes considerar que tiene Liceo Cristiano? ¿Cuál es la característica que tiene este equipo para seguir al frente en esta Superliga? Al fuerte tenemos buenos delanteros y hay que aprovechar eso. Los delanteros que tenemos que son rápidos, potentes. Y esperar que se hagan las cosas mejor de mañana. Entonces, ¿para mañana el partido que tienen, Diceo, para que puedan clasificar? Sí, eso estamos pensando, clasificar entre los 1-8 y que todo se nos dé mañana.